Pues muy bien, si vamos a vivir juntos en esta casa, lo vamos a hacer a mi manera. ¿Y sabes cuál es esa? Soltero. Soltero. Divorciado. Yo quiero ser divorciado. Un día más. Sigue, 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 que estamos siendo los más cotizados de la web. Mis queridas, mis fans, un besito para ustedes. Las amo, queridas, las amo. ¿Me querías soltero? Las amo, queridas. ¿Qué es? Las amo. Bueno, bueno, parece que a las seguidoras les gusta que estén solteros. Desconecta esa transmisión en este instante. Bueno, no puedo, estamos subiendo de seguidores y de views. Este man está pegado, ¿ah? Cállate, no lo puedo creer. Tendencia. Ay, que venga, que venga. Oh, yeah. Oh, sí. Luis Ernesto's in the house. Oh, sí. ¿Cómo están, chiquitas? Aquí está. ¿Por qué lloraban? ¿Me quería soltero? Aquí estoy para ustedes. Eh, pero un momentito, este madurito no es para cualquier quesito. Chicas. Mira lo que te estás perdiendo, este bomboncito de chocolate blanco, baby. Bueno, perdón, perdón, disculpe. Buenas tardes. ¿Usted me podría dar razón sobre el señor Casimiro? Que puede ser que aquí... Mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Casimiro soy yo? Mire, Dios mío lindo, ¿en serio usted es Casimiro? Claro. Oiga, mire, qué suerte de encontrarlo a usted. Dígame una cosa, este, ¿y usted quién es? Ah, mucho gusto. Mi nombre es Genaro Tomalá. ¿Genaro Tomalá? Sí. ¿Genaro Tomalá? ¿En serio? ¿Genaro Tomalá? Algo, algo te recuerdo, sí, más o menos. Ah, ¿en serio me recuerdas? Bueno, yo estaba buscando información sobre mi mamá, Carmen Concha, porque hace tiempo no la veo, entonces le perdí el rastro y quería ver si usted sabía algo. ¿Y en qué forma te puedo ayudar? Este, no sé, mire, si sabe algo de ella. ¿Esta es tu mamá? Sí, ella es mi mamá. No, hermano, ¿qué vas a creer? Tu mamá era más linda, más hermosa, tenía unos... ¿Unos qué? No, no, unos ojos negros. Ah, ojos negros. No me diga, porque ya me contaron algo de usted, que usted es medio pillín. No me diga que en el pasado también le tiraron los perros a mi mamá a usted. No, 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 tranquilo. No, cuidado, que rompo toda la tienda y va a ver. No, mi hermano. Yo siempre tuve ojos para mi Germania, nada más. Germania. Sí. A mí me dijeron que su mujer se llamaba Cástula. Claro, porque es gestamente traidiciosa. Era una fillita y aquí a la vuelta. ¿No le molesta si la pego aquí? No, no, a mí no me molesta. Muchas gracias. No sea el dueño de la tienda, porque yo ya la vendí hace uso, hace tiempo. Nos vemos. Me dice que vendió la tienda. Disculpe si pongo aquí el afiche. Chistoso el señor este, chistoso este señor. Claro, y mira lo que hace, Dios mío. Quiero romper todo ahorita, todo. México 86. México 86. México recibe a todas las selecciones finalistas de la Copa Mundial de la Pipa. Aplausos a cargo de la afición mexicana para recibir a los equipos que inician el Mundial 1986. México 86, México 86. Un mundo unido por un balón. Ya, 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 apágame eso. Papá, ¿por qué me apaga el televisor? Oye, oye, ñaño, ¿por qué apaga la televisión? ¿Por qué? Prende ahí, prende que está el Mundial, prende, mira, mira, mira. Se gasta la luz. ¿Se gasta la luz? Sí. Pero si recién están cambiados aquí y ya están puenteados. Bueno, 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 me cabrea, me cabrea tanto desorden. Que no encuentro nada, nada de mi ropa. Y de paso mi patrón gogótero tampoco lo encuentro. Papá, mi mamá me está trabajando. Sí, yo sé, se larga a trabajar y me deja todo desorden. Pero quédate tranquilo, para eso estoy aquí, para ayudarte. Además no tienes por qué ponerte así, debes estar agradecido de que están en esta piecita. No como en la otra, que hasta la pared se les vino encima. Sí, bien que me dices. Me olvidé de reclamar al dueño de casa que esa pared casi me mata, pues. Casi me mata. Va a reclamar, dice, va a reclamar. Y por tu culpa se te vino encima. No es que estabas borracho. Ah, borracho. Deberías dejar de tomar también. Eso deberías de hacer. Ya no comiences con tanto sermón también. Ya págame eso. Pues, ¿por qué apaga? El fútbol, el fútbol, el fútbol, tengo arte. ¿Por qué aparte? Porque a mi papá no le gusta el fútbol. Sí, espérate. ¿Sabes por qué no le gusta el fútbol a tu papá? Porque es malo, es malo. Una vez lo metieron de arquero. ¿Y sabes qué? Se hizo un autogol él. Tío, pero Maradona va a participar en este mundial. Sí, papito, va a jugar Maradona. A mí me gusta Brasil. Ahí está Sócratesico. Ah, Falcao. Todos esos manes. Eso sí. ¿Sabes a quién yo me le voy? ¿A quién? Argentina. ¿Argentina? Está bien, mijito, no importa. Pero ¿sabes qué? Cualquiera de los dos que ganen, no importa. Que la copa se quede en Sudamérica. Ahí es. A ver cómo era. México 86. México 86. Eso, eso, bien, bien. Un punto unido por un balón. México 86. Bien, 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 bien. México 86. Me vas a dejar dormido el brazo, papito. No te me emociones mucho. Eso. Oiga, don CasiCasi, arregle esa imagen que ni se ve bien, mire. A ver, amigo, ¿usted sabe leer? Sí, ¿por qué? Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Qué dice ahí? Despenza Casimiro. Perfecto. Casimiro. Así me llamo yo. No casi, casi. Anamba. Anajo. Tras que viene a darme el partido acá gratis. Tranquilo. ¿Ahí? No. ¿Ahí? Nada, 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 nada. ¿Ahí? ¡Belleza, don CasiCasi! ¡CasiCasi! Dígame, ¿qué le ayudo? Soy yo. No me lo conoces. Agapito. El violador. Ya estoy cansado de que me confundan con ese violador. Soy yo. Agapito regalado contento. Yo sé, pero es que no estabas preso. Agapito, te escapaste de la cárcel. La policía acudió. Tampoco, tampoco. Ya acudieron al verdadero violador. ¿En serio? Sí. Ya un tal, un mansito llamado Camargo. La delictiva Daniel Camargo Barbosa llega a su fin cuando es detenido en Quito luego de cometer el asesinato de una menor la semana pasada. Investigado criminal se descubrió el paradero de seis osamentas más, de cuya ubicación dio razón el mismo Camargo. Daniel Camargo Barbosa pasará a la historia luego de haber dejado tristes huellas de sangre en la sociedad ecuatoriana, que por primera vez ha visto con espanto la sucesión de casi interminables muertes. Camargo. Y la policía me asustó con la respectiva disculpa del caso. Bueno, bueno Agapito, sabe que yo siempre dudé que era usted, ¿ah? Siempre dudé. Ah, sí. ¿Y por qué nunca me fue a visitar? A ver. ¿Por qué? Porque queda muy lejos. ¿No se ha ido a buscar? Sí. Solo mi yoquito nomás me fue a visitar. Iba a dar las vueltas. Y la única que creyó en mi inocencia. Bueno, ya. No se amargue con ese trago amargo de Camargo, ¿ah? ¿Qué tal? Te enseñé un versito. Ahí está. Bienvenido a casa. Este es su barrio. Ya puede contar su experiencia de vida. Ya puede decir que a sus... ¿Cuántos años que tiene? Veinticinco. Veinticinco años. La vida lo ha maltratado usted, ¿no? Bueno, ya puede decir que a sus veinticinco años usted volvió a nacer. ¿Ah? Usted tiene una nueva vida. Renació, mi yerito. ¿Ah? ¿Qué tal? Y a Yoconda. ¿Ya la vio? Oiga, no la he visto. ¿Por dónde andará? ¿Sabes qué? En este preciso momento la voy a buscar para pedirle que se case conmigo. No, no me quiero casar. No. Te vas a casar y punto. Así lo manda la Biblia. Pero si usted ni siquiera tiene Biblia, ¿qué habla? Yocos, ya basta. No hay por qué discutir. ¿Yoconda? Como a ti no te están casando a la fuerza. Hace unos meses te querías casar y hasta te probaste vestido. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Ay, abuelita, es que no quiero perder mi soldería. No quiero que me controlen así como controlan a Carmita. Tengo que lavar, planchar, trapear. Ay, no, 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 no quiero eso, no quiero. Está bien. No voy a discutir contigo más. Si no te quieres casar, no hay problema. No te cases. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero en esta casa no vas a vivir. Porque si te quedas aquí, la que va a terminar criando a esos muchachos, voy a ser yo. Pero, ¿esas son mis llaves? Sí, es tu llave. Ahora hay solo una llave y es mía. Y tú no vas a entrar aquí. ¡Oiga! Yo creo que la cosa va en serio. Amor, ¿ya te vas? Sí, mi vida. Me voy a la fundación a ser voluntariado. Tú sabes que me gusta mucho ayudar a la gente. ¿Vas con Lulú? No, te cuento que Lulú se queda con Carmita, ¿sí? Con ella, ella juega y se divierte, ¿sí? Ok. Sí, sé que es tranquila. Sé que yo una vez que juega, molesto. ¡Me la agarré! Hola, amigos. ¿Señora Lidia se va? Sí, sí. Me voy a hacer unas cosas, Carmen. ¿Podrías decirme Lidia y no señora Lidia, por favor? Señorita Lidia, está bien, yo no me acostumbro. Bueno, me voy. Chao, mi vida. Te quiero, ¿sí? Hasta luego. Chao. Corre, corre, corre. Ven, 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 ven. Te comento. ¿Qué cosa? Con información, me voy a bañar. ¿Ya? ¿Y que deberías hacer lo mismo tú? A ver, don Lucas, yo ya hablé con usted y ya le dejé las cosas claras. Así que no me venga con esas cosas. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Lo que me estás diciendo, pues? Sí, pero no está diciendo nada malo. Todavía. Me voy a bañar. Vale. Lo mismo. Mira, ¿qué te estoy diciendo? Ay, monstruo santo. Botellas vacías periódicos. Botellas vacías periódicos. Patrón. Sí. ¿Compro botellas vacías periódicos o ropa usada? No, mijo, no tenemos nada ahora. Para la próxima, ya. Gracias. No tenemos nada aquí, papito. Al fin se quedó dormida esa niña. De verdad que es igualita a mí, ¿no? Oye, no seas chistoso, no seas malo con la bebé. No, no, no es chiste, no es chiste. Se parece de verdad mucho. Y yo también, papi. No, tú también. Igualita a tu madre. Oye, oye, ven acá, papito. No le digas así al bebé. Si es igualito a ti. Tienen hasta los mismos dejes. Bueno, lo importante es que tenga salud, mijito. Eso es lo importante, sí. Tranquilo, mijito. Bueno, se terminó el partido. Me voy. Yo voy contigo. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no? Porque soy su padre y quiero pasar más tiempo con mis hijos. ¿Qué pasa? Ya, ya, tranquilo. Pero que estás enfermo. ¿Te pasa algo? No, no va y punto. Ay, ya. A ver, escúcheme, papito. Ven acá. Pero contigo. Ven acá, tranquilo. ¿Qué me ibas a decir? Pero contigo me divierto más. Yo sé, mijito, pero él es tu papá. Hágale caso, ¿ya? Aparte van a conversar bonito. Tienen muchas cosas que conversar y conocerse un poquito más. Pero es que él me grita, me insulta, me pega. Tranquilo, él es su papá. Vaya. Vaya tranquilo. Vaya, vaya para él. Ya, ahí te lo dejo, ¿ah? Ya, larga, larga, larga. Cuídalo abajo a mis sobrinos. Todo bien. Ya, larga, larga, dice el otro. ¿Y qué vamos a hacer? Tú vas a betonar zapatos. Y mientras le pasas la lengua vamos a conversar un poquito. ¿De qué? De tu madre. Ya creo que es hora... De mi mami. Ajá. Ya creo que es hora que vayas sabiendo cómo es tu mami de verdad. Pero Dios, si conozco a mi mami. No. No conoces de verdad a tu madre. Tu madre es mala. Mala. ¿Me oíste? Ey. Oiga. Oiga. Ay, perdóneme, perdóneme. La escucho, la escucho. Dígame, dígame. Yo era la que le estaba contando. ¿Se acuerda? Ajá. Ay, la Carmita era un amor. Oiga, esa señora sí era un angelito. Ay, en cambio, el que se pasaba de pobre y triste desgraciado. Ese era el marido, así que era un mal agente. Tampoco hable así porque usted está hablando de Jerónimo, ¿verdad? Ajá. Él es mi papá. Así que despacito, dele despacio también. ¿Cómo se le ocurre? Mijo, usted es igualito a su tío, mijito. A mi tío generoso. Ese generoso. Así me han dicho. Así le decían, ¿sabes? Generoso porque no se le negaba a nadie. ¿Te acuerdas, vieja? Ay, lo que dice esta señora también. Ese es mi tío. Mijo, lo único malo era que la vienda acá yo nunca pagaba, mijito. ¿Pagaba qué cosa? Unas comidas. Eso, sí, sí. Lo que en realidad quisiera es que me den información. ¿Dónde puedo encontrar a Carmen Concha? ¿Se acuerdan de algo? No, no sé. Ya se me vino una imagen a la cabeza. ¿Qué? Ella vivía es donde... ¿Dónde la chismosa, pues, de la Zoyla? ¿Dónde la Zoyla? Sí. ¿Dónde doña Zoyla? Sí, Zoyla. No, no, no. No, no quiero. Que te cases sin vergüenza. Camina, camina. Yoconda, basta. No hay por qué discutir. Le estoy diciendo. ¿O qué? No te parezco guapo. ¿Guapo? ¿Tú qué crees? Que yo acepté que se casara contigo porque te la das de guapo. ¿Qué? No. No. No que esta muchacha ya tiene tiempo viviendo en el pecado sin vergüenza. Con dos. ¿Sólo con dos? ¿Y te parece poco? El primero que te preñe el tal Zaguanese y ahora este también te preña. Yoconda. Agapito. Es cierto. ¿Qué cosa? No te hagas. Escuché todo. Sí, está preñada. Irene. Cállate, Augusto. ¿Cuántos meses tienes? Cuatro mesecitos. No puede ser. Has jugado conmigo cuatro meses. Yo diría que mucho más. Agapito, déjame explicarte. Ibas a la cárcel a darme esperanzas. Y estabas esperando un hijo de otro. Agapito. Yo estuve preso inocentemente por acompañarte. Agapito, ¿qué? ¿Por qué me haces esto? Agapito. Agapito, espérame. Agapito. Ese ya no regresa. Agapito. Permiso. Volviste. Voy a ver si me devuelven el dinero. Agapito, Agapito. Se volvió a ir. Un, dos, tres. Amiga. Ay, Dios mío, santo. Al fin se durmió esa niña. Así que Lulú es un torbellino. ¿Ya se durmió? Sí, don Lucas. Ya la niña Lulú está dormida. ¿A dónde vas? Al cuarto, pues. Buena idea, vamos. Don Lucas, al cuarto, pues, a arreglarlo. Ajá. Ok, déjame hacerte una pregunta. Ajá. Tú, en la intimidad, ¿no? Para tus adentros. Como empleada, puertas adentro. ¿Tú te has puesto a pensar cómo sería... ¿Cómo sería ser mía? ¿Qué cosa? Mi amiga. Amigos, o sea, que nos entendamos. A ver, don Lucas, yo le voy a dejar una cosita bien clarita porque ya creo que usted no ha entendido bien. Uno solo. Y no, sí. Usted me está viendo con ojos y golos, sí. A ver, Carpeta, te explico. A ver, usted y yo no somos amigos. Usted es mi patrón y está casada con mi patrona. Yo tengo marido y soy su empleada y estoy embarazada. ¿Ya? ¿Estás embarazada? Sí, pues. Ah, yo no sabía. Estás embarazada. Mira, resulta mejor aún porque así no nos preocuparíamos de nada. ¿Ah? Además, podría yo colaborar con los ojos, el mentón, el estilo europeo. La genética es loquísima. A ver, a ver, a ver, a ver, don Lucas. A ver, entiendo una cosa. Yo ya le dije que si usted seguía así, yo tendría que hablar con la señorita Lidia. Carmen, sí, es con lo mismo, ¿no? ¿Ah? Ya te he explicado que eso no es una opción. Sabes perfectamente bien el nivel de problema que ocasionarías. ¿Y eso qué ocasiona? ¿Qué? Tú despido. Despido, igual desempleo, desempleo igual. Sin trabajo, sin dinero. Porque mejor no te relajas, te dejas llevar. Y además, no te estoy viendo nada feo. Ah, no. No. Ya comienza a soltar un poco lo que hay. Esta química. ¿Qué química? Entre nosotros dos. No, don Lucas, que usted no entiende. Entre nosotros dos no hay nada. Sí, sí hay. No, don Lucas, no hay nada. Yo creo que sí hay. No, yo creo que no. No, no, no. ¡Uy! ¡Carmita! Tengo hambre. Sí, mi amor, no te preocupes. Carmita te va a atender para que te dé tu aperitivo. ¿Ok? Después seguimos hablando de política. Tranquila, Carmita vaya a hacer su trabajo. Dame el favor que está vagando aquí. Dame el favor de trabajar, pues, Carmita. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ya me ha morido a Carmita que la va a atender. Tan bella. Ay, los bebés, ¿no, mija? El alma de este hogar. El alma de este hogar. Bueno, vamos a ver quién alquila. ¡Don Casi-Casi! ¡Que no me digan casi! Es que sí me puede decir como quiera. Don Casi-Casi, ¿ves que estaba alquilando una pieza? Sí, ¿está interesada? Siempre. ¿Cómo no? Que sí está interesada en la pieza. ¡Ah, en esa también! ¿Y dónde es la pieza? Acá adentro. Sí, lo que pasa es que nos mudamos a la alborada. Disculpe, madrecita. ¿Usted cree que pueda mover esa pantalla? Porque me está tapando la pantalla de allá. Oye, ¿qué te pasa? Más respeto con la dama. ¿No ves que viene acá como gotas de rocío para acariciar el espacio con su presencia? Se sabe que si tiene razón, con más respeto, entonces tenga la bondad. Deme permisito. Yo la ayudo si quiere. Yo la ayudo. Es que me distrae. Trae. Oiga, ¿quiere algo más? Sí, sí. Venía por una llamada. Sí, sí, sí. Ahí están las llaves por el candado. Usa nomás todas las llamadas que quieras. Oiga, nunca me dejas usar esa llamada, Jesse. Jesse. Atención a la ciudadanía. En breves momentos pasaremos a dar información relevante al caso Camargo, el acusado de violación y asesinato. Oiga, ve, ve. Un flash informativo, ve. Oiga, te da silencio. No ves que la ve de que habla por teléfono. Digo, la vecina, la vecina. Oye, ese violador no es el Agapito. Ay, no, señor. Agapito es uno y ese es otro. Ese es Camargo. Ya, madrecito, usted siga hablando. Siga, hable, hable. Abre, eso, sí, sí. Sí, la verdad es que ya salió de la cárcel, ¿ah? Oye, la plena es que Agapito en la vida lo ha tratado bien, mal. Uy, ¿está seguro que no va a regresar a fin de mes? No. Usted ya me pagó todo. No se preocupe. Muchas gracias. Disculpe que me meta. No vaya a decir que soy chismosa. Pero ¿por qué se va? Es que me ha destrozado el corazón. Agapito, Agapito, ¿está seguro que no quiere regresar? De pronto y me alquila de nuevo. Usted es buen pagador. No se preocupe. No regresaré nunca. Agapito. Agapito. Esta pena mía No tiene importancia Solo es la tristeza Gracias, aquí vive mi mamá. Sí, eso sí le digo la verdad. Ella vive aquí en una pieza. Está bien. Pero le digo algo. Ella ha cambiado, ¿ah? No es la misma de antes. Tiene que ser. Pues los años no pasan en vano también, mi madre linda. Oiga una cosita. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah. ¿Quién es usted? Ay. ¿Qué? ¿Qué? Ay, usted le quiere hacer la maldad a la gente. Mira lo que está diciendo. No, señora linda. No, no. Escúchame, escúchame. Escúchame. Ven, ven que te busca un muchacho, un cliente. Te está buscando, mira. ¿Qué quieres, chico? Uy, tú me desbaratas. Mi madre, mi madre linda, Dios mío, mamá. Apúrate, apúrate, que tengo que ver la novela. Yo estoy apurada. Escucha, muchacho. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. No puede ser, Dios mío, lindo. La encontré, Dios mío, la encontré, Dios mío, lindo. Una pregunta, usted es la señora Carmen, ¿verdad? Ah, sí, la misma que viste y calza. Y en mis años de juventud, guerra, pues. Ay, daba guerra, dices, daba guerra, que te metiste a soldado, mamá, tú. Sí que eres chistoso. Y solo porque me caes muy bien, voy a ser una excepción. Te voy a atender. Ay, perdón, mire lo que dice, Dios mío, lindo, ¿qué? ¿Qué estoy metido? ¿Atender por qué, mamá? ¿Acaso tú tienes algún consultorio que eres doctora? ¿Qué? Lele, lele. Ay, no, 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 no me lele nada, no, no me lele nada. Está bien, no se preocupe, no se preocupe, Dios mío, lindo. Dios mío, lindo, está bien. Mira, mi madre, cómo la vengo a encontrar. No importa, sea lo que sea, o lo que se haya hecho, no importa. Pero gracias, Dios mío, la encontré. Por fin encontré a la señora Carmen Concha. ¿Concha? ¿Concha? ¿Qué pasa? ¿Qué concha? Claro, usted es la señora Carmen Concha de Tomalá, ¿verdad? No, yo soy Carmen Estupiñán Caicedo. ¿Cómo? Claro, Carmen Estupiñán Caicedo. ¿O sea que usted no es mi mamá? No. Ay, Dios mío, lindo, no es mi madre, gracias, señor. Dios mío, de todas maneras, está tranquila mi mamá, pero ¿dónde estará? Ay, mi madre. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Genaro Tómala. Ay, Dios mío. No, no, no digo Tómala. No, no me tomen nada. Señora, por favor, vámonela a la señora. Señora, señora. ¡Hérrito! Bien, me gusta. Sí está la voz bien. Ey, 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 ey. Ñaño. Oye, ¿a dónde te vas así tan empeñoso? La última vez que estabas así, desapareciste como tres días. Ay, sí, Ñaño. Lo que pasa es que me voy para el rincón de los artistas porque llegue el jefe. No. Sí, 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 sí. ¿Y quién es el jefe? ¿Cómo? ¿No sabes quién es el jefe? El inquieto anacobero, el que canta... ¡Pérdol! ¡Ah! ¡Daniel Santos! Ese, 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 ese. ¡Daniel Santos, Ñaño! ¿Te imaginas que esté vivo JJ? Harían un dúo vacancísimo. Claro, llégame. Llégame, yo quiero ir. ¿Quieres ir? Sí, llégame. Pero, no. Tú me dijiste... Bueno, vamos, vamos. No, espera, espera, no es cierto, ya me acordé. No, tú me dijiste que no porque te ibas a quedar cuidando a Genarito. No. ¡J! Sí, sí, sí. Ñaño, mira, Ñaño, están ensayando. Sí, 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 escóndelos bien estos manes, si no nos botan con todo y pelado, ¿ah? Sí, ya, ya vengo, ya vengo. ¡No, no, no! ¿De qué quiero? ¿Qué? ¡Está loco, si yo quiero pasar de inconoso! ¿De qué? ¡Inconoso! ¡De incógnito! Ya, pues, si sabes lo que hablo, un tal vez al pendejo, eso. Bueno, escúchame, voy a resolver una cosita nada más. Y de remate traigo una chela, ¿te parece? Yo también quiero una. Sí, sí, traer una pelado que tiene sed también. ¿Cómo se te ocurre? Dale una cerveza al niño, no puede. Ah, sí, es verdad, no puede, ya. Bueno, escúndanse ahí, que no los vean. Ya vengo, ya vengo. ¿Qué dices, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Claro, yo sí, por ahí me gusta un poco la musiquita, perdón. Usted es el duro, pues, ¿no? Cántese algo, si puede. Papá, papá, papá. ¿Qué? Pensé que quiero ser de grande. ¿Qué? Un cantante. ¿Cantante? ¡Papá, papá, la cabeza! ¡Papá! Que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas cerosas Nos miraron pasar Compañero, un momento. Un cliente. Venga, amigo, Serenata Barata, mariachi. Ay, sí, sí, está bonita. Serenatas Baratas, música nacional. Serenatas Baratas. Este, quiero información. Más, no me sé, pero me sé, está. Yo no creo. No, 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 no. Estoy buscando a Carmen, eso es. A Carmen. Carmen. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que estoy buscando a Carmen Concha. Ella vivía por aquí, por el sector. Yo soy sobrino de Generoso Tomalá. Mi nombre es Genaro Tomalá. ¿Generoso Tomalá? ¿Es tu tío? Sí, sí, claro. Él es mi pana, recontra pana. ¿En serio? Claro. ¿Usted conoció a mi tío? ¿Usted conoció a mi tío? Claro que lo conozco. ¿Entonces también conoció a mi mamá? No. No. Por eso, él entusiasmo. No conoció a mi mamá. Es lindo. Sigue nomás tocando. Carmen, Carmen, que está bonita la gente. Me encanta. Eso, vamos. 210 mensajes internos. 305 nuevas seguidoras. ¡Qué increíble! Las redes sociales son espectaculares. Mira, mira esto. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? ¿Cómo te siguen? ¿Quién iba a pensar, no? Mira, mira, aquí hay una. Dice... Por fin dejaste a esa creída. ¿Qué? ¿Creída yo? Bello. ¿Qué? Yo no soy creída. Mira lo que dice. Giovanna se llama. Ay, ese nombre de gato sucio. Por favor, dime que no la vas a seguir. Aceptada. A ver, mira, aquí hay otra. Aquí hay otra. Dice... Solterito, te ves más riquito, papi. Oh, mira. O sea, qué grillas que son las mujeres, ¿no? Qué buen. Ah. La foto. Karina. Qué asco. Te juro que me da asco. Ese es el verdadero ser, ¿no? Aceptada. Aceptada. Muy bien. Igual puede salir con quien quiera. Ay, mira, aquí hay otra. Sí, mira. Aquí hay otra. Por fin decidiste dejar a la defesiosa colorada. ¿Qué? Si quieres una verdadera hembra, llámame. Yoconda. Doña Ñoco, sal pues, sal con Doña Ñoco. No, no. Te va a quedar bien. Sí, a ver si le encuentras la cintura, ¿no, Doña Ñoco? Desaceptada, ya, esa no. No, no, me encanta, se los va a ver divinos. Sí, sí, sí. Hay 300 más para revisar. O sea, acepta todas, sal con todas. Sí, voy a seguir viendo los mensajes que están increíbles. Sí, está mucho cariño. Sí, sí, y te pido, por favor, que te saques la ropa de Max, que te queda un poquito apretadita, ¿no? Ay, mira, aquí hay otra. Se te ve chupado. Aquí hay otra, ¿ves? Dice, papi, te paso mi número de teléfono, llámame. Igual a mí no me importa. Allá tu vida, que te hagan sufrir. Igual... Esa es la verdad, esa es la verdad de Lulú. Hasta cambió de shampoo. Hola. Ya estoy en casa. Ay, qué bueno, señorita Lidia. ¿Sabes qué? Yo tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó, Carmen? ¿Sabes qué? Sabes perfectamente bien el nivel de problema que ocasionarías. ¿Y eso qué ocasiona? ¿Qué? Tu despido. Despido, igual desempleo, desempleo igual. Sin trabajo, sin dinero. Que quería decirle que la niña Lulú ya está dormida y la pasamos bien hoy. Ah, qué bueno, Carmen. Carmen, siéntate un ratito. ¿Qué pasó? No, no, quiero hablar contigo. Permiso. Dígame. Carmen. Lulú te necesita. Ay, no, señorita Lidia. Ya habíamos hablado de eso. ¿Usted quiere que yo me vaya con usted a Estados Unidos? Y yo no puedo, ya se lo dije. Carmen, te necesitamos todos. No, señorita Lidia, yo no quiero ser grosera, pero yo tengo todavía ropa que lavar y cosas que hacer. Así que discúlpeme, pero yo tengo que hacer cosas. Escúchame bien. ¿Puedo sacarle la documentación a todos tus hijos? ¿A todos? A todos. Ajá. ¿A todos? A todos. Ven con nosotros. Te salvaste. La verdad yo no entiendo por qué el juez no estaba. Justo hoy le dio por enfermarse. Sí, qué pena. Ya deja de mentir, muchachita. En serio, abuelita, yo también estoy triste. Eres bien mentirosa. Ay, abuelita, de verdad, yo me estaba así como que acostumbrando a ser una mujer sumisa, entregada a un hombre, al hogar, a estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, feriados, festivos, todo, todo. De por vida con él. De por vida. La verdad, qué pena. Yo también me estaba emocionando. Pues cuando regrese el juez te casa. Sí, abuelita Soyla. Me voy a hacer un cafecito. Cafecito. Eh, disculpe. ¿Me puede tener un cafecito a mí también si es que no es mucha molestia? Suegruela. Suegruela. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me llamaste? Suegruela. Suegra y abuela. Hasta tartoso eres, ¿no? Hasta tartoso te vuelves. Nunca más me vuelvas a llamar así. Contigo me desquito lo que no fue el juez ese. Y es más, tú me vas a hacer el café. ¿Yo? Sí. ¿Está bien? Yo no entiendo. Todo estaba bien y qué raro que no aparezca. Qué raro. Papi, papi, ayúdame. Mi abuelita Soyla me quiere hacer casar con un hombre que yo no amo. ¿Qué? Tu abuela está loca. Mi papi, ayúdame. Ya llamo al registro civil. Allí tengo un amigo que es tramitador y seguramente me ayudará. Y que si la ven a tu abuela, no te atienda ningún juez. Gracias, papi. Un mundial con todo para usted. Ahí la tiene, Marabona. Lo marcan dos. Pisa la pelota, Marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero de ser para borruchas que siempre Marabona. Genio, genio, genio. ¡Tata, tata, tata, tata! ¡GENIOR! 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 No me alcanza para apagar la letra este mes. ¿Por qué las casas son tan caras? Bueno, ya, 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 ya. Por lo menos estoy viviendo en un barrio aniñado y todo crazy, así como dicen los pelados hoy en día. Hay que hacer sacrificios. Oiga, ¿qué está haciendo? Yo nada, ¿por qué? Porque vi que le aumentó el precio. A ver, a ver, vecino, lo que pasa es que la gasolina subió, ¿ok? Si la gasolina sube, también suben los fletes. Pues hay que traer los productos. Pero los guineos estaban aquí antes de que a usted le sube el precio. Bueno, ya, 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 está bien. Acabamos una cosa. Esos guineos usted se los lleva por el mismo precio que estaban hace un rato, ¿ya? Bueno, menos mal. Ah, pero eso sí. El huevo sí está caro, ya subió. ¿Qué? No seas ladrón. A ver, yo no soy ladrón. Si usted le quiere comprar aquí, váyase a otro lado más claro. Bueno. Oiga, el huevo. Aquí está su huevo. ¡Por lo menos págueme el huevo! Buenas. Ya pasé. Estaba abierto. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Qué día. Ay, papi, Dios. ¿Por qué no me hiciste como doña Cástula? Con un marido, un negocio y ya. Me cae como mujer florero. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Doña Cástula casi hace que se me salga el muchacho. Yo no soy ninguna mujer florero. Bueno, ya. Nos podemos sentar y ahí conversamos. Hijita, hijita. Yo ya me conozco esto. Ahora, ¿qué tragedia pasó? Ay, doña Cástula. ¿Usted se acuerda de mis patronas, Los Lagos? Me quieren llevar a trabajar a Estados Unidos y no sé cómo decirles que no. ¿Por qué vas a votar una oportunidad como esta? ¿Por qué no mejor votas a tu marido? Oiga. Ay, ¿qué? Tus dos hijos te lo van a agradecer, creme. Bueno, tres. Con mayor razón, hijita. Pienso, pienso, un momento. Tú haz que ese niño nazca ya. Así es, gringuito. Y no tienes que andar con todos esos trámites para sacar el aviso. Bueno, si se espera para que lo lleve. Porque, ¿sabe qué? Ay, de repente me cogieron unos dolores como si fuera a parir. No, 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 no. Si vas a parir, mamita, para afuera de la casa. ¡Oiga, doña Cástula! Pero... Ay, 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 espérese que me duele. ¡Ah! 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 Gracias, Soilita. Toma, mijita. Oiga, doña, pero este bolio está aguado. No, no quiero. A ver, escucha un ratito. Es de una fundita larga, ¿no? Ajá. Y es de color rojo. Ajá. Es de sabor a frutilla. Pruébanme. A ver. Está bueno. Sí, sabe a frutilla. Así entonces lo paga. Ya lo abriste, lo chupaste, lo paga. Pero... No seas apretoso. Paga, paga, paga. Te fuiste, te fuiste, te fuiste. No, fuiste. Estos muchachos, mientras ellos van, yo ya he dado dos vueltas. Yoconda. Oye, Yoconda, si viene ese muchacho a reclamarlo del bolo, lo mandas por donde vino, que yo voy a ver el chavo. Bueno, abuelito. Abuelita, se me rompió el agua fuerte. Ay. No creo, no te creo. Oye. Aaaaaaah. AAAAAAAH. O, 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 o. Mami, llegué, mami, llegué. Tu madre no está. ¿Dónde está mi mami? ¿A dónde se habrá largado, pues? Agárrese por tanto y se larga. No le importan ni hijos, ni marido, ni nada. ¿Sí te acuerdas cuando te dije que tu madre era mala, no? Mi mami no es mala. Y me vine, me vine. ¿Y entonces qué? Si fuera buena, estuviera aquí, esperándonos con la comida hecha. ¿Quién sabe a dónde se habrá largado y con quién? ¡Es mi mami, es mi mami, es mi mami! Jerónimo. Oye, a ti no te enseñaron a tocar la puerta. Pero toqué la puerta. Después reclama, compadre. Si póngase los zapatos y vámonos. ¿Para qué vamos a poner los zapatos? Es Carmita. ¿Qué pasa con mi mami? Tranquilo, mi hijito. Está pariendo la maternidad. Maldita mi suerte, carajo. Solo pasa pariendo esta mujer. ¡Ay, abuelita! ¡Abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! Oye, respeta bajadera. ¿A quién le hacen bajadera? A ti te digo, pues aquí hay más. No te estoy llevando a parir a mi nieta. ¿Y no se da cuenta que mi empleada y yo llegamos primero? ¿Cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? Eres mía, ¿y tú? ¡Jéresis! ¡Ay, pobre niña! Por eso es que tu marido no te soporta. ¿Perdón? No, no, no. Yo no estoy para aguantar estas malcriades de nadie. Así que, Carmita, espera que llegue la empleada. ¿Qué cosa es la empleada? La enfermera, pues la que te va a llevar porque yo me la raro. ¡Mejor! ¡Me da falta más claridad! ¡Ya! ¡Era enfermera! Bueno, ya al fin dejamos a tu hermanita en la casa de la vecina. Pero quiero ver a mi mami. No. ¿Por qué? Porque ya te dije que la maternidad no es un lugar para niños. ¿Qué no entiendes? ¿A dónde vamos? A trabajar. Cállame esa cara. Pero quiero conocer a mi hermanito. ¿Qué no entiendes? ¿En qué idioma quieres que te hable? Tu hermanito te va a quitar a tu mamá, ¿sí sabes? Porque estás más pendiente de él que de ti. Lo mismo hizo conmigo. Por andar cuidándolos de ustedes. Ya mueve, mueve, mueve. Ya, 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 ya. A ver, mamita, ya vamos a prepararla. Yo voy primero. ¿Y por qué tú? ¿Por qué estoy primero? ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya está bien, Ana, tú primero. Yo estoy, aguanto. Ay, Lucas. ¿Tú sabes por qué Carmen no ha venido? ¿Ha venido? No. ¿Sabes por qué? No. Yo creo que sé por qué Carmen no ha venido. Ajá. Sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguramente se le adelantó el parto. Eso, seguramente. Sí, 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 estoy segura que fue eso. ¿Sabes qué? Voy a llamar a la maternidad. ¿Me pueden dar más datos? Llama, sí, la verdad que ya me dejaste preocupado. Sí, ¿sabes el número, Lucas? Llamo al 104. Sí, llamo al 104, ahí te pueden dar. ¡Espacio! ¡Espújame, hija! ¡Puja! ¡Puja, mija! ¡Puja! ¡Un poco más! ¡Venga, un poco más! ¡Un poquito más! ¡Puja, mija! ¡Puja! ¡Un poquito más! ¡Puja! ¡Me duele! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya lo veo! ¡Ya te has tirado! ¡Eso, eso, eso! ¡Sáquemelo! ¡Ya lo veo! ¡Ahora! ¡Ya! 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 Es un niño. Señora, es una niña. ¡Se llamará Génesis! ¡Felicidades! ¡Génesis! Calma, calma, calma. ¡No es que no me puedo calmar, Génesis! ¡No me puedo calmar! ¡Que sí te tienen que calmar! ¡Se te va a cortar la leche, niña! ¡Ay! ¿No ves que ella lo único que quiere es provocarte? ¡Ay, eso siempre! Bueno, entonces tienes que ser más inteligente, pues, mamita. A ver, no sé, tú te das cuenta que Ashley lo único que quiere es que tú caigas en sus provocaciones. Quiere sentir que ella tiene más poder que tú. Sí, pero ustedes dicen eso porque no están en mi posición, Génesis. ¡Es horrible! ¿Me lo vas a decir a mí? Yo he estado un millón de veces en tu posición. ¿Otro día? ¿Por qué veo que están comidas? ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Cállate, que no te quiero ni acusar! Créeme, esas mujeres toda la vida van a estar ahí, atrás, atrás, queriendo quitarte a tu marido. Pero uno tiene que ser más astuta. No te tienes que dejar. Al contrario, tú tienes que al Kevin domesticarlo, amarlo y confiar en él. Créeme, Chama, esa va a ser tu mejor arma. ¿Sabes? Yo creo que tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque Kevin de verdad me quiere y él es una buena persona. Mira, lo que yo espero es que esa Ashley no tenga un as bajo la manga. No, yo la verdad no creo. No creo porque no es que la esté defendiendo, pero parece que ha cambiado. Ahora sí, toda esta ropa dañada a la basura. Es hora de regresar a lo que era antes. ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! Ya, que cortas notas, ¿qué pasa? Aguanta, que eres loca o eres el chamuco. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? Soy la Ashley. ¿Y qué estoy haciendo? ¡Camando toda la ropa de la niñada! ¿Y por qué? Porque me di cuenta que tú amas a las Ashley de antes, entonces es momento de regresar. Así que papito, agárrate porque regresé corregida y aumentada. Aguanta, que me pesas loca. Estás bien mal tú. Bueno, es mi momento. ¡Que empiece el juego! Me quedé sola, pero no importa, Lulú. You can do it. You can do it. Es que no vas a estar sola, Lulú Plaza. ¿Y esto? ¿Qué hace mi niño vestido así? Los niños. ¡Mamá! ¡Ay! Pero, que me emocioné. ¿Te gusta? Adivina quiénes hemos hecho una alianza estratégica ahora. ¡Ah! ¡Oh no! 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 Gracias por ver el video.